La triste historia de Germán Valdés Tintán Hola amigos, aquí estamos de nuevo llevando un video sobre la vida de los famosos, en esta ocasión te contaremos sobre la parte más difícil que atravesó Germán Valdés, Tintán. Dieta del riñón, ¿entiendes? Porque voy a necesitar fruta, bastante fruta, plátano, manzana. Como siempre es nuestra oportunidad de invitarte a suscribirte al canal, toca la campanita de notificaciones y comenzarás a recibir avisos cuando subamos un video. Es hora de ir por tu botana favorita, para que no te levantes de donde estés y veas hasta el final el video que hemos preparado para ti. Te vamos a contar sobre sus amores, porque su suegra le quitó a su primer hijo, como fue que habiendo participado en más de 100 películas quedó en la ruina, su paso por la prisión, sus problemas económicos y un agresivo cáncer del cual nunca supo que padecía. Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, más conocido como Tintán, fue un actor, cantante y comediante mexicano que nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México y falleció el 29 de junio de 1973 a la edad de 57 años debido a un cáncer de páncreas y cirrosis. Inicios en la actuación Tintán incursionó en los medios de comunicación a los 19 años en la radiodifusión local XCJ cuando su familia se mudó a Ciudad Juárez. Comenzó como locutor de radio en 1932 en el programa El Barco de la Ilusión que se convirtió en uno de los más famosos que hizo y en donde participó dando vida a diversos personajes a lo largo de 10 años. Posteriormente decidió tomar el nombre artístico de Tintán con el cual el actor se presentó en el Teatro de Guadalajara. Si no inventamos algo para salir del paso no salimos vivos de aquí. Luego de muchas giras, Germán debutó en el cine en la cinta Hotel de Verano en 1944 para luego lanzar una exitosa carrera con producciones como Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio, Zimbá del Mareado, El Ceniciento, El Vagabundo y Las Mil y Una Noches entre otras. Cabe señalar que Tintán fue solo uno de los apodos que recibió a lo largo de su carrera profesional ya que también fue llamado como El Rey del Barrio, El Pachuco de México, El Trompudo y La Chiva debido a los personajes que realizaba. Tintán fue duramente criticado por fomentar el Spanglish, o sea combinar palabras en inglés y en español. Ahora la mezcla de lenguaje puede parecer común, pero no en la época en que el comediante empezó a utilizarla en el cine y sus espectáculos. Al final de la década de los 40 y principios de los 50 era totalmente una falta de respeto para la lengua española. No, 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 el vals es de origen cazatorio. Lo inventó un carnalito que estaba poco goofy. Estaba cazando un pajarito. Eran años de un movimiento cultural que pretendía reivindicar la cultura mexicana con miembros como Frida Kahlo y Diego Rivera. La irrupción de un personaje con modismos estadounidenses desató todo un escándalo, pero así era Tintán. Como cuando se vio ocupado en una casa por la policía no hallaba la salida. Fíjate cómo se inventó el tango, che. Algunos como el escritor Rafael Laviña lo definen como un personaje que se adelantó a su época, mientras que la BBC Mundo presentó rasgos de Tintán que lo mantienen en boca de sus fanáticos, como personaje de culto en México. Criticado por imitar a Jorge Negrete. Pese a que Tintán imitaba muy bien el canto del charro, las veces que lo llegó a hacer fue por celos, según decían sus más cercanos amigos. Se sabe que Tintán era muy bueno imitando voces, inclusive, logró entrar a la radio gracias a que realizó una perfecta imitación de Agustín Lara, pero, a pesar de que tenía este gran talento, decidió solo utilizarlo con Negrete. Fue su hija Rosalía Valdés, quien reveló que se sentía intrigada por no encontrar la razón del por qué su papá nunca buscó parodiar a alguna otra estrella del momento, así que se lo preguntó a su mamá quien fue la última esposa de Germán, Rosalía Julián. Explicó que la madre no quería revelar que había detrás de esas imitaciones, finalmente le confesó que se debía a que Jorge Negrete llegó a pretenderla cuando Tintán también lo estaba haciendo, es decir, por celos. Sus escándalos amorosos. Su pachuco de oro Germán Valdés Tintán fue uno de los comediantes y actores más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. Fue la vedette Lin May que no reparó en narrar detalles íntimos de El Pachuco de Oro, lo que para algunos fue una desatinada decisión por parte de la que fue su amante. De entre sus muchos amores, según Lin May es quizás Tintán uno de los que más le causó malestar, pues además reveló cómo era el famoso comediante en el amor. Según ella Tintán era muy brusco en la intimidad y eso para ella era un terrible defecto. Me dejaba toda moreteada y era como un tigre, confesó entre risas Liliana Mendiola Mayanés. Mire usted de las cosas que uno se entera. Y es que el galán del cine mexicano tenía lo que llaman las mujeres verbo, simpatía y dinero, es allí cuando comprobamos que el verbo mata carita. Aunque Tintán siempre se mostró como un romántico empedernido tildado de seducir a las protagonistas de las películas en las que apareció, la vida amorosa del comediante también encontró espacio fuera de la pantalla. Pues estuvo casado tres veces y tuvo seis hijos, solo una destacó en el mundo del espectáculo. Según la historia hubo tres mujeres a las que amó intensamente y no precisamente Lin May. Tintán en su plena juventud, se enamoró y se casó con Magdalena Martínez, una bella estadounidense con quien tuvo un hijo al que le pusieron Francisco Germán Valdés. Sin embargo el joven fue criado por la abuela materna y creció pensando que era su hermano, cosa que el comediante permitió sin poner oposición. El primogénito del popular actor se convirtió en abogado y aparentemente trabajó durante un tiempo en un ministerio público, de acuerdo con el sitio de fans Tintán y sus morrillos. Otra de las mujeres que conquistaron el amor del comediante fue Micaela Vargas, con ella procreó tres hijos, Javier, Olga y Genaro. Se sabe que la hija del famoso cantante es profesora mientras que Javier y Genaro trabajan en la industria, precisamente en una fábrica de ensamblaje de aviones y equipamiento aéreo, es decir que no siguieron los pasos de su padre, el rey del barrio. Pero la relación de Germán y Micaela Vargas se terminó ya que se divorciaron en 1956. Muchos aseguraban que fue una de las mujeres más hermosas que tuvo Germán. Un año después Tintán decidió darse una nueva oportunidad más en el amor, como dicen la tercera es la vencida, y para 1956 se casó con Rosalía Julián, considerada el gran amor del actor. Hicieron una película juntos llamada Música de Siempre y tuvieron dos hijos Rosalía y Carlos. A ellos les tocó presenciar la forma en que el cáncer poco a poco se fue llevando a su padre. A la vez, habrían sido ellos a quienes más tiempo les pudo dedicar, aunque ya estaba enfermo. Su nombre completo es Rosalía Valdez Julián. Carlos se convirtió en director de Tintán y sus Pachucos Sociedad Anónima, una empresa encargada de mantener vivo el legado del actor de Calabacitas tiernas con el apoyo de algunos de sus hermanos. Sus hijos han decidido crear la Fundación Germán Valdez Tintán, donde se va a concentrar el archivo documental, fotografías y también objetos personales del actor. Mientras que Rosalía fue quien tuvo una carrera artística, pues trabajó como cantante y actriz tanto de televisión como de cine siguiendo el legado artístico de su padre, a pesar que solo tenía 15 años cuando éste falleció. Su fama de picaflor que siempre lo acompañó. Se dice que es uno de los actores que más mujeres ha besado, dentro de ellas se encuentran Silvia Pinal, María Antonieta Pons y Ana Berta Lepe, con quienes trabajó en cinco ocasiones, Yolanda Montes Tongolele y Rosita Quintana. Aunque cabe mencionar que Germán Valdez no llevaba ningún listado de amoríos como lo hizo Andrés García. Volviendo a la historia de Tintán, se dice que el actor tenía fama de indisciplinado, parrandero, desorganizado, impuntual, pero inteligente y alegre. ¿Sabías que a Tintán no le gustaba que lo llamaran así y prefería un extraño apodo? Curiosamente, también hay datos que indican que al mismo Germán Valdez no le gustaba que le pero no es que te olvidara. Mi mamacita me decía que... Nunca sabremos qué hubiera pasado si Tintán se hubiera quedado con aquel alias tan desconcertante de Topillo Papas, pero definitivamente, su nombre artístico fue determinante en el ascenso del comediante en el gusto popular. Tanto, que el nombre real del actor, Germán Valdez, es casi imposible de pronunciar sin agregarle el Tintán al final. La rivalidad de Tintán con Cantinflas. Los dos cómicos más importantes de la época de oro del cine mexicano, que también eran rivales, protagonizaron un evento en el que también se presentó Jorge Negrete y Manuel Medel. Mientras que Cantinflas contaba con el visto bueno de la sociedad en general, que lo veían como un gran exponente de la cultura popular, el mejor ejemplo de la idiosincrasia del pueblo de México. Por su parte Tintán era todo lo contrario, levantaba insultos por su forma de hablar. Cantinflas fue uno de los mayores exponentes de la comicidad en pantalla grande durante su época, al mismo tiempo también lo fue Germán Valdez, Tintán, lo que los llevó a enemistarse y no presentarse juntos en alguna película, ya que ambos tenían grandes egos y se creían uno mejor que el otro. Lo que no se puede negar es que ambos fueron grandes histriones, por tanto, nunca faltaron las comparaciones. Con el tiempo, Cantinflas dejó ver su desagrado hacia Germán, a quien le habría dedicado un mensaje en su película Si yo fuera diputado, en el que decía, para pachucos no hay servicio porque me caen gordos. Pedro Infante tampoco se salvó de la rivalidad de Tintán, incluso se dice que hubo una ocasión en que Pedro Infante y Tintán se insultaron mientras trabajaron en la película también de Dolor se canta. Cuesta trabajo creer que Germán Valdez, Tintán y Pedro Infante, aunque fueron contemporáneos, coincidieron una sola vez de manera profesional a lo largo de sus vidas, pero así es, ya que ambas figuras emblemáticas del cine de oro solo compartieron pantalla en una única ocasión. La película que compartieron escena aborda la historia de un humilde maestro de primaria y su hermana, quienes tienen que viajar a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de empleo. En su lucha por entrar a la industria del cine, ambos terminan por conocer a los actores más famosos de la época. Es precisamente en este momento cuando Pedro Infante coincide con Germán Valdez quien se interpretaba a sí mismo. Este papel del cómico fue una participación especial que sin duda le dio ese toque de realismo a la película. En la escena se escucha como Germán le dice ojitos de pescadito en vitrina a Pedro Infante y él, en respuesta le dice boca de bagre, de allí que solo tuvieran esa escena juntos. ¿Sabías que Tintán estuvo a punto de retirarse de los escenarios cuando murió su carnal Marcelo? Dicen que Tintán no volvió a ser el mismo desde que su amigo y compañero Marcelo Chávez murió, era su inseparable carnal y desde entonces nada volvió a igual en el escenario. Y es que Tintán formó junto a Marcelo una de las parejas cómicas mexicanas más entrañables de la época de oro, que con su canto, actuación y baile se volvió la favorita del público durante los 25 años de su existencia. Germán y Marcelo se conocieron por casualidad en 1943, Germán trabajaba como locutor en Ciudad Juárez, cuando el cómico Paco Miller lo invitó a unirse a la caravana humorística en la que también estaba Marcelo, quien desde entonces se volvió su inseparable, la magia humorística que generaron con el público fue todo un éxito. ¿Por qué Tintán luego de filmar más de 100 películas terminó en la quiebra? Se decía que el comediante era casi tan rentable como el mismísimo Pedro Infante, sin embargo, en el ocaso de su vida se sabría de la enorme cantidad de problemas que tenía encima. Así como enganchó a miles de personas con su gran carisma y humor, también encabezó grandes polémicas. En febrero de 1969, la noticia de que el actor había sido encarcelado en el puerto de Acapulco recorrió el país sorprendiendo a todos. Resultó que detuvieron al Pachuco durante cinco horas por haber girado un cheque por más de 13 mil pesos sin fondo. Uno de los problemas más conocidos fue el económico. Tintán luego de haber trabajado gran parte de su vida acumulaba una riqueza que mágicamente desapareció por diferentes razones. Una de las principales fue el despilfarro con el que el comediante vivía. Un ídolo en prisión. El 22 de febrero de 1969 salió en un periódico mexicano la noticia sobre la detención de Germán Valdés por parte de la Policía Federal. Esto causó gran revuelo entre sus fanáticos, como era de esperarse. El motivo que lo privó de libertad fue haber entregado un cheque por 13 mil pesos sin fondos a una mujer llamada Isabel Ortiz. Germán Valdés Tintán fue una de las estrellas del cine mexicano que tuvo uno de los finales más tristes. Aunque no se sabe el origen de la deuda, cinco horas después lograron llegar a un acuerdo y el actor le otorgó una indemnización a la afectada. Tintán aceptó la culpa y reconoció haber entregado el cheque sin fondos. Germán Valdés fue tenido por la Policía Federal en la Ciudad de México. Luego fue trasladado hasta Acapulco, Guerrero. Fue allí cuando el comediante tomó la decisión de poner sus bienes a nombre del empresario estadounidense Joe Manning, según él era para evitar despilfarrar el dinero que le quedaba. Sin embargo, al parecer esta no fue la mejor elección, ya que unos años después Manny falleció repentinamente y Tintán quedó en bancarrota. A pesar de haber asistido a un juicio para recuperar su fortuna, al final no consiguió nada. La fortuna de Tintán que consiguió durante los mejores años de su carrera se agotó. A lo largo de su carrera fueron muchas las demandas que recibió luego de haber solicitado varios créditos para financiar sus películas sin cumplir los plazos de pago. A su vez, al no recaudar dinero suficiente durante los estrenos, no lograba pagarles a tiempo a las personas que formaban el equipo de producción. Luego de cuatro años de ese terrible episodio de su vida que lo hizo pisar la cárcel, rodó el filme El Capitán Mantarraya, sin saber que sería el último de su carrera artística. Allí compartió créditos con sus hermanos Ramón Valdés, conocido como Don Ramón por la serie de El Chavo del Ocho y Manuel el Loco Valdés, también comediante y padre del famoso cantante Cristian Castro. En esta película, Germán Valdés invirtió 300 mil pesos, lo que según varios rumores eran los últimos ahorros del comediante. El precio de mis peras, donde quiera demostraba quién era el Capitán Mantarraya. Su pasión nunca tuvo límites y siempre trabajó por entretener y hacer reír a su público, a pesar de que su esposa Rosalía no estaba muy contenta con la idea de gastar esa cantidad de dinero, igualmente decidió hacerla. Tristemente, Tintán falleció sin conocer los frutos de su última gran y arriesgada producción. A pesar de todos los difíciles y dolorosos episodios que pasó en su vida, hasta el último momento vivió de su pasión. Las demandas que le hicieron al cómico. Un cantante exitoso y grabó varios discos a lo largo de su vida. Su estilo de comedia, que incorporaba elementos de la cultura popular mexicana y estadounidense. En 1966 se supo que a causa de una deuda, Valdés perdió una finca que tenía en San Ángel y donde vivía con su familia. Poco después le embargaron otra propiedad que tenía en Acapulco. ¿Cómo pasó de ser una estrella a un actor secundario? A pesar del esfuerzo de Tintán, llegó un punto en el que el actor ya no tenía papeles estelares en los filmes. Conformándose con papeles secundarios, Germán tuvo que ampliar más la cantidad de películas que hacía. Eran su afición. Su fortuna la compartía con todos a manos llenas. Era un Robin Hood del mundo artístico mexicano. Lo que muchos dicen es que muy pocas de esas cintas que hizo son memorables, pasaban sin pena ni gloria y ya no era visible ese toque especial que tenía Valdés en sus primeros proyectos. Por otra parte, también se ha dicho que la comunidad cinematográfica del país nunca lo reconoció por su trabajo actoral. Una queja constante es que nunca fue siquiera nominado a un premio Ariel. Tintán murió sin saber que tenía cáncer. Ya desde años antes comenzó a tener un claro deterioro de su salud. Con el tiempo se sabría que padeció de hepatitis y luego que sería diagnosticado con cáncer de páncreas sin posibilidad de tratamiento. Un cáncer de páncreas que poco a poco irían acabando con la vida del artista. Desde ese momento se había declarado que no había nada más por hacer que esperar el último de los respiros del Pachuco de Oro. Lo más delicado y triste del asunto es que Germán murió sin saber esto. Una de las pocas personas que estuvo al tanto fue su hermana Guadalupe Valdés, quien junto con Rosalía Julián, última esposa del actor, prometieron que no iban a darle la trágica noticia para no mortificarlo. Ellas no querían mortificar más a Germán, quien ya desde antes había sumado muchos problemas. Es sabido que tenían que inyectarle hasta cinco dosis de morfina para que pudiera soportar el dolor. Después de ser tan generoso con las personas, dejó a su familia en la ruina. Luego de su muerte, producida por un paro cardíaco, las versiones varían. Se dice que no dejó nada a su familia cuando murió, otras versiones señalan que hizo un testamento dejándole algo a Rosalía y a sus hijos. También que pudo hacerse de un seguro de vida por parte de la Asociación Nacional de Actores por 40 mil pesos. La verdad nunca se ha dicho. Uno de los motivos por el que su fortuna se fue reduciendo hasta quedar en nada, era por prestarle dinero a sus conocidos. Al final las versiones no fueron confirmadas, y sea como sea, el esplendor que alguna vez tuvo Tintán, nunca pudo ser recuperado. ¿Acaso Tintán llegó a convertirse en un personaje trillado para las nuevas generaciones? A Germán Valdés en cierta medida le pasó lo que a Mario Moreno. En las últimas películas de ambos la calidad decayó pues a fuerza de repetirse, los personajes de ambos perdieron frescura y espontaneidad. Hola Luz María. ¿Cómo está mi Katy? ¿Y tu marido? Va a comprar unos cigarros, no tarda. Aunque Germán era todo lo contrario a Cantinflas, ya que era un personaje bohemio y mujeriego que se gastaba todo el dinero que ganaba en mujeres y juergas. Por eso cuando murió estaba sin un centavo mientras que Mario Moreno llegó a ser multimillonario. Tintán falleció a los 57 años pero le dio tres vueltas al kilometraje en el velocímetro. Quienes lo conocían dijeron que era un hombre que supo vivir con ejemplar desorden. Navegando entre la desbordada alegría y una notable sensibilidad. Se dice que cuando la muerte llega nos vuelve buenos ante los ojos de la gente, él resultó ser de los mejores y a partir de entonces se le dio su valor real. Lástima que ya no vivía para contarlo. Se entendió que nunca se pareció a nadie y que además era irrepetible. Solo había sido capaz de percibirlo ese gran público de barrio, de las clases populares que llenaban los cines, como debió haber sido siempre. Pisó tan fuerte y en tierra tan firme que, a partir de él, Octavio Paz describe al Pachuco en el laberinto de la soledad y decide específicamente analizar al fenómeno cultural que resultó Tintán. A él se le unieron otros intelectuales de la talla de Salvador Novo, José Revueltas o Carlos Monsiváis. Tintán era un cómico para tomarse en serio, fue el más versátil, el más completo, en la historia de los comediantes, según dijeron, Tintán lo tenía todo. Sus últimos tiempos los pasó lejos de la gloria que tuvo cuando se presentaba con Marcelo Chávez, su carnal. Como dicen, no todo lo que brilla es oro y precisamente eso pasó con Germán Valdés, al opacarse su brillo y quedar en la ruina al final de sus días. Cuando debería haber estado en su plenitud gozando las mieles de su popularidad y fortuna, pero quizá una vida extravagante, Bohemia y las malas decisiones llevaron a este ídolo a partir a sus 57 años en la más absoluta miseria. Cada vez que estamos frente al televisor y vemos una película de Tintán, tratamos de que se desconecte el teléfono para podernos quedar viendo la película, disfrutando de... Cuéntanos qué te pareció este vídeo donde relatamos la triste vida de Germán Valdés Tintán, déjanos un comentario que lo estaremos leyendo y te recordamos que si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y así no te perderás de ninguno de los vídeos que subimos, solo dale clic en el botón de notificaciones y si gustas regálanos un like. Hasta la próxima.